Este workout es patrocinado por LIDEX Workout número 2 del Boro Clásico Tendremos un time cap de 8 minutos para realizar los siguientes dos movimientos Wobble Shots, donde tendrán que estar sincronizados los 3 jugadores y calorías en el remo, divididas como sea necesario Las repeticiones de los Wobble Shots serán 60 para todas las categorías Lo que será diferente serán los pesos en las medbox Los cuales serán Para Gila, un balón de 30, uno de 20 y uno de 14 libras Para Cimarron, hombre, un balón de 20, uno de 14 y uno de 10 libras Para Cimarron, mujer, uno de 14 libras, uno de 10 y uno de 8 Para Bisonte, hombre, uno de 14, uno de 10 y uno de 8 libras Para Bisonte, mujer, será uno de 10, uno de 8 y uno de 6 libras Una vez empezado el workout, los atletas no podrán intercambiar el balón Por lo cual, no podrán avanzar a las calorías hasta terminar las 60 repeticiones En las calorías, tendremos diferentes cantidades dependiendo también de cada categoría Para Gila, serán 90, para Cimarron, hombre, 80, para Cimarron, mujer, 70, para Bisonte, hombre, serán 60 y para Bisonte, mujer, serán 50 calorías Al momento de terminar las calorías en el remo, se tomará el tiempo el cual será nuestro score para el workout número 2 del Border Classic Justo después de haber terminado el workout número 2 Procederemos a hacer la mayor cantidad de repeticiones de Sumo Deadlift High Pull Con el tiempo restante de los 8 minutos Los cuales serán con 155 libras para Gila 125 libras para Cimarron, hombre, 95 libras para Cimarron, mujer, 70 libras para Bisonte, hombre y 55 libras para Bisonte, mujer Las repeticiones pueden ser divididas como sea necesario Una vez terminados los 8 minutos, se tomarán en cuenta el total de repeticiones realizadas Lo que nos llevará a un score número 3 del Border Classic Este workout es patrocinado por LIDEX ¡Suscríbete al canal!